Esta semana los radioaficionados y el mundo de los radioescuchas chilenos tuvieron la oportunidad de compartir con el productor y conductor del programa Frecuencia al Día, Dino Bloise, quien por primera vez visitó nuestro país. En Santiago, compartió con los integrantes de la Federachi, Federación de Radio Aficionados de Chile, y con el historiador Ricardo Paredes, quien asesora a la Archie en materia de historia y patrimonio radial. En San Antonio, Dino Bloise, quien fue acompañado por su esposa Ivette, pudo compartir con los integrantes del Radio Club Hugo Roa Santander, que preside Eleazar Soto. Con el apoyo de la Oficina de Protección Civil de la Municipalidad de San Antonio y de la ONEMI Provincial, recorrieron algunos puntos claves de la zona, relacionados con el terremoto del 27 de febrero del 2010, como Los Ojos de Mar en Yoyeo y la Villa del Mar en el sector alto de San Antonio. Al término del recorrido, Eleazar Soto valoró la visita de Bloise a la zona. Para nosotros ha sido muy, pero muy importante, debido a que Dino tiene un programa a nivel internacional, y da todo el apoyo a los radioaficionados y a lo que es la radio escucha en general. La visita ha sido muy importante, ya que nos vino a entrevistar acá, va a llevar la experiencia que tuvo nuestro Radio Club en la emergencia del 27 de febrero, y eso también puede entregárselo a otros radio clubes a nivel de Latinoamérica y otras partes del mundo. Por su parte, el propio Dino Bloise también destacó este encuentro en San Antonio en su primera visita, ya que pudo conocer a quienes comparten una misma afición por la radio escucha y los radioaficionados. Vamos a continuar llevándoles a ustedes cada semana más y más información de la misma índole, con lo más nuevo que se produzca cada semana. También vamos a llevar un segmento que gusta mucho, que es lograr entrevistar a gente ya, digamos, jubilada, gente que vivió la creación en sus diferentes ciudades de diferentes emisoras de radio o televisión. Son gente a las cuales siempre le vamos a estar agradecidos por haber tomado esas decisiones y haber tenido esa fortuna de haber creado medios de comunicación. El programa Frecuencia al Día se transmite por varias emisoras del mundo, especialmente de habla hispana, y en Chilena FM se puede sintonizar los días domingos a las 9 de la mañana.